Música Hay varias denuncias de ex funcionarios o empleados del Ministerio de Educación de que no le han pagado sus prestaciones y que le estarían pidiendo dinero para pagarle las prestaciones. Eso es lo que ellos han denunciado. He visto algunas declaraciones en ese sentido. Entonces, la directora de Recursos Humanos del Ministerio de Educación está aclarando que esa entidad no pide dinero para pagar las prestaciones. Sería importante que verifiquen bien, no es para nadie ajeno de que en este país se daba una cultura o hay una cultura casi de que para usted obtener un pago por parte del Estado tiene que darle un dinero a alguien. Eso no es nuevo. De hecho, aquí, por ejemplo, ingenieros que le deben obras, contratos y demás, buscaban hasta periodistas para que le cobraran, para presionar de alguna manera. A varios ingenieros nosotros mismos tuvimos que decirle, mira, señor, nosotros no somos cobradores porque venían donde te iba a decirte, mira, que tal ministro me dio un dinero y por qué ustedes, porque usted no ha dado una declaración en ese sentido, porque usted no habla con el ministro. O sea, porque no está de más decir que podría cualquier periodista, sobre todo si está en un medio, si está en la televisión, tener acceso a un funcionario, pero eso sería como la peor vergüenza porque esa no es la función de un periodista. Un periodista no está para eso. Y por eso yo suelo decirle, sobre todo a los ingenieros, cuando vienen a plantear en silencio, porque dicen, me deben, pero no quiero dar la cara. Yo quiero que sea usted que diga que a los ingenieros en tal obra que no le pagan, como si eso fuera un asunto colectivo. Y yo digo, no, pero usted puede hacer una denuncia de que usted tiene un proyecto y que no se lo han pagado, porque los periodistas no somos cobradores. Pero se daban muchas situaciones de gente que decía, bueno, pues yo le voy a pagar a alguien para ver que me agilice. Y mucha gente nuestra tiene la idea de que para cualquier cosa que le beneficie tiene que pagar por debajo. Bueno, tenemos el caso de Odebrecht, que Odebrecht, que era una multinacional extranjera, vino a República Dominicana, trabajaba bien, porque uno dice, bueno, mira que bien trabaja esa multinacional, y se ganaba las obras. Y usted decía, oh, le están dando obra por lo bien que está trabajando. Pues no, no era por lo bien que estaba trabajando, es por los sobornos que pagaba. ¿Eso qué implica? Que el pueblo dominicano, además de pagar la obra, tenía que pagarle a Odebrecht un importe para que ellos pudieran pagar unos sobornos, que según Odebrecht llegó a 92 millones, pero que todo demuestra que fueron mucho más, como ha pasado, por ejemplo, en Perú. Entonces, el pago de sobornos, el pago por debajo, es casi una costumbre. El otro día me escribía un señor, porque quería denunciar algo de su comunidad, me mandó un correo, al correo que yo siempre doy, periodistaeditfebles, arroba gmail.com, o también pueden llamar. Pero este señor me escribió y me preguntó, mire, yo quiero que usted venga a nuestra comunidad, y que por favor, usted diga cuánto cuesta eso. El señor no entiende la lógica de que los periodistas no cobran, no tienen que ir cobrando. Él no entiende esa lógica, que él entendió que estaba, le digo, señor, no, eso usted no tiene que pagarlo. Si su denuncia tiene méritos, nosotros difundimos su denuncia. Pero la gente cree eso realmente, y está por teléfono, pero sobre todo la gente así, que tú sabes de verdad, de verdad, que no es que te está ofreciendo un soborno, te está diciendo, mire, yo creo, no, 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 no. No, es que en su mente nada bueno le puede ocurrir sin tener que pagarlo, aunque ya pague los impuestos. Porque usted paga la luz, pero usted compra la luz aparte, usted paga el agua, pero usted compra botellón de agua, usted paga porque tiene una policía, pero se tiene que cuidar de la policía, usted paga todos los servicios, pero usted tiene que buscar dinero. Entonces la gente piensa que para todo hay que buscar dinero, hasta para hablar ante un micrófono, pues sepan que eso no se paga. Y es lo que le está aclarando esta funcionaria y yo quisiera pedir que si la gente sabe de alguien o se le hace una oferta de esta naturaleza o se le hace una insinuación, en estos tiempos se graba fácil, déjelo en evidencia, no puede ser. Entonces eso se va a corregir si llegó a ser, si alguien le sugirió, si alguna persona le manifestó, de hecho ella está diciendo, aquí nadie está autorizado para eso, que sepan que lo pueden denunciar. Les animo a denunciarlo, pero no paguen por lo que no hay que pagar. Y por sus prestaciones menos, vayan a los tribunales si es necesario. Que es un derecho de más, yo creo que todas las instituciones públicas deben ya ir saldando las deudas que tienen con la gente que han votado de la administración pública. Eso no es necesario ni es justo. Estamos terminando, ya yo no tengo más tiempo. Mañana es otro día, estaremos aquí cuando sean las 11 de la mañana. Le agradecemos como siempre la atención que nos prestan y que colaboran. Ustedes no se imaginan cuánto cuando comparten el contenido. Así que nos encontramos de nuevo aquí, diciendo la cosa como es. En el día de mañana, que tengan un feliz día. ¡Gracias! ¡Gracias!